¿Por qué nuestro fondo de empresa de vacaciones se envió ilegalmente a través del reino para una manada de caballos árabes? Eso es no para mí, Max. Puede ser que Luna lo haya hecho. Señor, ¿usted recuerda que prometió no hacer esta mierda o de lo contrario venderíamos su mercancía de My Little Pony para pagar lo perdido, ¿verdad? Está bien, prometo que polvo de amnesia a la cara. Señor, creo que esto realmente es azúcar. ¿Azúcar? Espera, eso significa que puse en el... Vaya, no sé quién es usted, señora. Pero usted es una perestirada y presumida. Compadezco a cualquier persona que se case con su terrible persona.